Estudio de grabaciones Ortega Ningún lenguaje puede expresar el poder y la belleza Y el heroísmo y la majestad del amor de una madre Y para todas las madrecitas del Perú y el mundo entero Te canta Giovanna Reyes Madre, mamita, mujer virtuosa Eres para mí Madre, mamita, mujer virtuosa Eres para mí Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas aquellas Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas aquellas En este mundo hay muchas mujeres Pero como tu mamita no hay ninguna Porque tú eres única Te quiero mamá Porque eres la mejor en el mundo Mientras que tu madre esté viva Amala, quiérela, respétala y honrala Madre, mamita, mujer virtuosa Eres para mí Eres para mí Madre, mamita, mujer virtuosa Eres para mí Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas aquellas Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas aquellas Te quiero, te quiero mi mamá Como tú no hay ninguna Te amo, te amo, mamita Con todo mi corazón Te quiero, te quiero mi mamá Como tú no hay ninguna Te amo, te amo, mamita Con todo mi corazón Y las manos arriba Y las manos arriba, arriba Y las manos arriba, arriba Y las manos arriba, arriba Te quiero, te quiero mi mamá Como tú no hay ninguna Te amo, te amo, mamita Con todo mi corazón Te quiero, te quiero mi mamá Como tú no hay ninguna Te amo, te amo, mamita Con todo mi corazón Gracias, Señor Gracias, Señor, por la vida de mi madre Porque ella es la mujer virtuosa Y quien me enseñó los valores de la vida Para ti, mamita Silvia Esquivel Mamita Evarista Soto Y Doris Ramírez Y las palmas arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba Con las manos arriba Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Gracias por ver el video.